Y continuamos con más información aquí en Telemundo Tres Noticias y me complace tener por primera ocasión en este caso para mí, a Lolita Stiles, ella es promotora de salud de Campesinos Sin Frontera y como siempre nos tiene mucha información, va a ser importante para mí y para todos ustedes, bienvenida y un placer conocerte. Gracias, gracias Laura, guapa. Gracias. Muchas gracias Telemundo y muchas gracias Laura por el apoyo de la comunidad y pues seguimos aquí Campesinos Sin Fronteras, voy a empezar con esa frase que dice que lo menciona mucho Oswaldo y algunas veces también Laura, no hay que bajar la guardia, hay que seguir con las medidas de precaución para combatir el COVID-19 y principalmente vacunándose. Claro. Vacunándose, seguimos con la campaña de yo ya me vacuné y tú, todos unidos contra el COVID, esa es la meta, ¿verdad? Y Campesinos Sin Fronteras está en colaboración con GERSA y con la Alianza Nacional de Campesinos y estamos haciendo grandes esfuerzos para poder llevar a cabo esta campaña y pues combatir el COVID, así que unidos todos contra el COVID y al mismo tiempo pues traemos un regalo de Campesinos Sin Fronteras, un programa que es gratis y le decimos que es un regalo porque es un regalo para la salud, también aumenta pues, pues va a disminuir el riesgo de que se enfermen en el futuro, este programa se llama Vida Sana, es un programa de prevención. En este programa pues se va a aprender cómo manejar el estrés de la vida diaria, no lo podemos eliminar, pero sí lo podemos manejar. Y bajar un poco la intensidad. Ah, claro que sí, encontrar una actividad que nos agrade, actividad física y pues disminuir de peso. Según el CDC nos dice que si, por ejemplo, hacemos todas esas estrategias de disminuir de peso, encontrar una actividad física, pues vamos a disminuir el 50% de probabilidad de riesgo de tener diabetes y alta presión, enfermedades del corazón, otras enfermedades en el futuro. Así que si los requisitos son, si son mayores de 18 años, si les han dicho que tienen prediabetes, sé que en el futuro van a tener prediabetes, antecedentes familiares de diabetes como padres, hermanos, familiares, antecedentes familiares, y si tienen un sobrepeso o se les ha subido la azúcar durante algún embarazo, pues ya son listos. Sí, ya son los diferentes, exactamente, sí. Así es. Así que llámenos a Campesinos Sin Fronteras al 928-627-1060 y pidan hablar con un entrenador de estilo de vida, que son los que se van a llevar a cargo este programa. Este programa se llama Vida Sana, es un programa de prevención, y pues imagínate, o sea, vivir una larga vida. Claro. Y vivirla bien. Así que la clave, pues es la prevención. Sí, y recuerda que por supuesto la alimentación es el combustible para nuestro cuerpo y debemos de cuidarlo como debe de ser, y por supuesto reiterar lo que mencionabas en un principio, esta otra campaña de salud de Yo Ya y Tú. Muchísimas gracias por acompañarme aquí. Gracias a ustedes. Continuamos con más información aquí en Telemundo 3 Noticias. No se vaya.